¿Vos sabés quién es esa veterana? ¡Mono Mario! ¿No sabes quién es? Es la superestrella de las novelas venezolanas Milagros del Carril Es recontra famosa, a la par de Thalía Me está mirando ¿De dónde la conozco? ¿Quién hubiese pensado que alguna vez íbamos a veranear en Punta del Este? ¡Qué buenas minas! Sí, pero son todas conchetas A mí me gusta más Mar de Plata Las chicas del sauna se van a laburar a Mar de Plata Y ahí cogemos seguro Purichelli del orto, siempre quejándote ¿Vieron esa mina? Me está mirando Ese tipo de minas a nosotros no nos dan ni la hora Además, debe tener como 10 años más Yo le voy a hablar Eh, hola Me llamo Mario Pero me dicen Mono Mono Mario Hola chico Yo soy Milagros ¿A qué boliche vas a bailar? A Space ¿Quieres venir con nosotros? Estoy con unos amigos Si querés, nos encontramos ahí Mmm, me encantaría Búsqueme por el VIP Mono Esto nos va a salir carísimo Aparte, ¿cómo vamos a hacer para entrar al VIP? ¡Qué sé yo! No me fastidies Algo se me va a ocurrir Chicos, ustedes síganme Como que venimos acá todos los días Nada de ponerse nerviosos ¡Qué horror! Fui ¡Qué horror!